Vete de mi mente, Juan. Juan habla, dice como Juan, que a veces nos conquista, nos seduce, nos arrastra por el lobo. Porque una canción sobre esa experiencia de conocer a un don Juan y estar como obsesionada y un poquito desesperada y monotemática. Y creo que Juan son todos esos hombres que seducen de poquita y que a veces uno los sigue, es que se arrastra. Entonces es otro de adoración y de confundir las cosas también. Bravo, bravo. Sí, como girarse el gorrito, levantarlo, pasarte la manito, girártelo. Ahí y para el coste. Eso, es él. Mira hacia el fondo. Mucho gusto. Y además el video, quería que fuera un video como entretenido y hot, lúdico. Porque la canción igual tenía que sentir dolor y ahí me había jugueto al aire. Entonces la idea era invitar a muchos hombres, tanto de Chile como Latinoamérica, que son guapos, talentosos, atractivos, amigos, colaboradores, compañeros de Mundo de la Música o del deporte o del arte o del entrenamiento y poder como homenajear y celebrar todo ese espíritu de Juan que puede tener. Muero si tú te la coges, si te la coges, miénteme, hazme sentir especial. Duele a mí, pidiendo el deseo. ¡Terminamos! ¡Eh! ¡Juan! Muero si te veo, Juan.